En todo el continente americano no hay ni un solo sitio seguro para los migrantes haitianos. Y bueno, México no es la excepción. Aquí los migrantes de ese país caribeño, el más pobre del continente, se enfrentan al racismo de las autoridades, a instituciones completamente rebasadas y a violaciones de sus derechos humanos. Esto lo documenta el informe Ningún Lugar Seguro. Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente de la Organización Amnistía Internacional. Y bueno, en México hay autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que son racistas con los migrantes haitianos. Yuridia Salvador, del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, lo explica así. Vamos a escucharla. De las propias instituciones hay un racismo internalizado y una violencia institucional que tiene como consecuencias que hoy, por hoy, en el caso de las personas haitianas en específico, se habla de que son las personas que están ocasionando el colapso del sistema de asimismo en México. No son las personas que nos ocasionan esto. La institución ya estaba debilitada. Y bueno, como la activista lo dijo antes de la llegada de los migrantes haitianos, las instituciones mexicanas pues ya estaban debilitadas. La Comar tiene más trabajo que nunca debido a la reactivación de los movimientos migratorios luego del punto más crítico de la pandemia. Pero en el país de la austeridad de este año, su presupuesto es menor que el del año pasado. A la Comar se le asignaron solamente 44 millones de pesos para este año. Sin embargo, se prevé que se rebasen las 100 mil solicitudes de asilo, una cifra inédita. Y en el caso de los haitianos, la barrera del idioma hace que sus casos sean procesados pues de manera más lenta comparada con el resto de solicitantes de otras nacionalidades. De los más de 26 mil migrantes haitianos que han solicitado asilo en México este año, solamente el 44% lo han recibido, es decir, menos de la mitad. Además, para hacer efectivo este trámite, son obligados a quedarse en Tapachula, una ciudad que se ha convertido ya en una cárcel sin techo. Así lo dijo Daniel Berlín, de la organización Asylum Access México. En el caso de los haitianos, es alrededor del 44% de los casos son aprobados por el estatus de refugiado o protección complementaria. Es decir, más de la mitad de solicitantes de asilo son rechazados al tener una decisión. Y más allá de eso, el tiempo para resolver un caso haitiano es mucho más largo para otros casos. Y es que el solo hecho de llegar a ser solicitantes de asilo es en sí mismo un logro para los haitianos. Pues Amnistia Internacional reportó casos en Tapachula, donde agentes migratorios detuvieron a personas sin hacerles saber sus derechos ni evaluar su situación. Y eso es una violación a sus derechos humanos. Así lo dijo la activista Luis Tillotson. Vamos a escucharla. Durante nuestra visita a Tapachula, un miembro de nuestro equipo vio a oficiales de migración deportando a unos 15 personas haitianos en la frontera de Guatemala sin hacer ni evaluación individual de sus necesidades de protección y sin darles información sobre sus derechos a pedir asilo, violando los estándares internacionales. Amnistia Internacional exigió que este tipo de prácticas, así como las deportaciones, se detengan. Porque aunque el gobierno mexicano asegura que se trata de retornos voluntarios, no olvidemos que en días pasados se viralizó un video en el que un migrante haitiano salta desde la escalera de abordaje de un avión para evitar ser devuelto a su país. En México no hay certeza, no hay datos precisos de cuántas personas están siendo afectadas por estas políticas migratorias. Lo que sí es claro, lo que sí es un hecho, es que ningún ser humano debería ser considerado ilegal porque buscar una vida mejor no es una actividad criminal. Esto es Melodijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.